Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a esta colaboración con Omar Santiago del canal de YouTube Tech & More. Esta es la parte número 2 de este debate, de esta charla que hemos estado teniendo. El enlace de la parte número 1 va a estar en la descripción junto con todas las redes de Omar para que ustedes a él le conozcan. Él es una persona bien conocida, al menos yo lo ubico hace darte tiempo ahí en YouTube. Se dedica a hacer bastantes videos de tweaks, revisados de accesorios, cosas que tú le puedes añadir a tu dispositivo. Y tiene un muy buen audio en sus videos, como le hablaba hace un rato. Así que, Omar, preséntate para que la gente pueda conocerte en este canal. Soy Omar de Tech & More, como ya había mencionado el Profe Juan. Tal vez algunos me conozcan o lleguen a reconocer mi voz en los videos por mi antiguo canal de EasyTechMX. Pero esa es otra historia realmente. Entonces, bueno, gracias por la invitación, Juan. Esta fue prácticamente toda tu idea. Así que, gracias. Y los que gusten suscribirse a mi canal, lo voy a agradecer mucho. Así que, bueno, comencemos con esta dinámica. Así es. Hay bastante contenido de Jailbreak también en el canal. Es más variado, sí, el abanico de ofertas que ofrece Omar de lo que hago yo. Así que, vayan ahí a sus redes, suscríbanse. Estoy buscando acá las preguntas. Hoy día acá vamos a hablar de Jailbreak, obviamente. Y vamos a partir con uno en lo particular que tengo que... No sé si declararme fanboy. Podría decirlo que sí, porque lo defiendo a morir. Todavía no le encuentro cosas malas, pero lo sigo defendiendo. Fanboy de CheckRain. O sea, yo siento que si alguien tiene un dispositivo que es compatible con este Jailbreak de por vida, tiene que estarlo utilizando sí o sí. Y yo creo que uno pone en la balanza dos cosas. Estabilidad versus la activación. En cuanto a activación, yo tengo que admitir que es incómodo por el tema del computador. Pero me vuelvo fanboy porque, bueno, diría yo que soy una persona que está con el computador todo el día. En el trabajo tengo que utilizarlo. Así que el Mac es parte mío. Y aparte que justo salió CheckRain primero para Mac y uno lo ha estado disfrutando durante más meses. Siento que le pasa por encima a todo lo que es Uncover y si llega a salir un Quimera 13, como hablábamos en la parte 1 en tu canal. Siento que también le va a ganar en estabilidad. Que no te da tantos problemas con, no sé, el funcionamiento del App Store, sincronizarlo con el Apple Watch, con las notificaciones. No sé, hay personas que hoy en día siguen teniendo problemas con WhatsApp, que todavía no pueden mandar imágenes o notas de voz. Yo no me imagino cómo vivir de esa manera. Y claro, son cosas que se tienen que estar puliendo con Uncover, pero en cambio con CheckRain no pasa aquello. Y hace unos días atrás tuvimos varias noticias de CheckRain. No sé si los desarrolladores se ponen de acuerdo, pero cuando sale una versión de Uncover, es como que toda esa semana puras noticias de Uncover, Uncover, Uncover. Y como que se calmó Uncover, salió la versión 4.3.1. Y bueno, es como que ahora como Todesco dijo, ahora me voy yo. Esta es mi semana y lanzaron un proyecto que se llama Proyecto Castillo de Arena. En el cual, en términos más simples, se vuelve a tener la posibilidad de instalar Android en tu dispositivo, tener Android en un iPhone. ¿Qué te parece a ti esta posibilidad de añadirle otro sistema operativo a un dispositivo iOS? En lo personal, bueno, es interesante, obviamente, es una, por así, investigación, porque al final es una investigación. Lograr hacer eso es muy complicado, yo creo, lograr hacer algo así en un dispositivo tan cerrado y sobre todo como es Apple, que, bueno, ponerle Windows u otro sistema operativo a la Mac es ya algo bastante viejo. Pero realmente ponerle Windows a una Mac hasta cierto punto puede llegar a ser útil. Hablo de esto porque es como un ejemplo tanto de ponerle otro sistema operativo a otro producto a Apple. No sé, por ejemplo, en Windows hay algunas aplicaciones o herramientas que en Mac no están disponibles y hasta cierto punto es entendible. Yo, cuando estuve en la universidad, instalé Windows por, usó al Visual Studio, que era para programación, porque en ese entonces no había Visual Studio para Mac. Pero realmente para eso lo usaba nada más, nada más para eso usaba Windows y todo lo demás en Mac OS. Ahora, Android en un iPhone, no sé, realmente no le veo la utilidad como usuario, ni tanto superusuario, vamos a llamarlo así, que tal vez sería para, no sé, hacer alguna cosa loca para algún video. Pero realmente yo en mi canal no mostraría cómo instalar Android o cómo usar Android en un iPhone porque no le veo la utilidad. Y al fin y al cabo, el proceso o el proceso de instalación ni siquiera está como 100% terminado y aparte sigue siendo algo complicado de hacer. O sea, de 20 personas que vean un video de cómo hacer el proceso de instalar Android en un iPhone, yo creo dos o una lo van a hacer porque les va a dar flojera, tal vez no es tan fácil, es un proceso algo largo. Realmente no, utilidad no la encuentro realmente. Es interesante si lo haría, tal vez un iPhone que no sea mi iPhone principal para ver qué tal la experiencia más que nada. Pero utilidad como usuario no le veo, tal vez para investigadores o igual hackers y desarrolladores de Twix tal vez sí, pero como usuario creo que no tiene ninguna utilidad realmente. Yo creo que lo mencionas bien, tú cuando dices que yo igual cuando di la noticia acá en mi canal, nunca le dije entonces vamos a abandonar iOS. De hecho, tiene la posibilidad de instalar Doom, ese juego que es ultra antiguo y que ya no juego más Call of Duty y me voy a jugar Doom. No, era simplemente para mostrar miren lo que estamos haciendo. O sea, hace 10 años que no se lograba todo aquello y que se pueda hacer hoy en día. Eso muestra lo grande que es el jailbreak por un lado y lo segundo, lo grande que es CheckRain, que permite realizar todo esto. Porque si bien Uncover y Chimera son jailbreaks, no lo logran hacer porque CheckRain obviamente es una infraestructura distinta, podría decirse, porque lo que atacan no es una vulnerabilidad de iOS, sino que una parte física allí en el dispositivo y es lo que lo permite lograr. O sea, las personas que han estado intentando todo esto, obviamente son en dispositivos, como tú dices, el que no es el principal. O sea, ¿quién va a dejar su propio dispositivo sabiendo que algo malo puede estar allí fallando? Y otras cosas que eran obvias que iban a fallar y que siguen fallando hoy en día, que son los drivers. Es decir, hay personas que por más que lo tengan, la cámara no les funciona. Imagínate un teléfono sin cámara. No funcionan lo que son los datos móviles, incluso la posibilidad de hacer llamadas. El mejor iPhone que como que es compatible con esta versión de Android que se liberó son los 7 y el 7 Plus. Entonces todos los demás lo vas a instalar, pero van a haber un montón de cosas que te van a fallar. Te vas a perder, no sé, si tienes con Touch ID, ¿cómo vas a configurar el Touch ID? ¿Cómo vas a configurar el Face ID? Hay algunos dispositivos que ni siquiera les reconoce Omar todo lo que es la tarjeta del Wi-Fi. O sea, ya muérete. O sea, no tenés ni Wi-Fi ni datos móviles para qué. Es netamente para personas que quieran ver de que, guau, todo lo que se puede avanzar, lo que se puede lograr. Y claro, nos falta la gente de Android que se pone a decir, ah, ahora quieren tener un Android. Yo bromeo con alguno y le digo, a ver, instala iOS en un Android, a ver si puedes. Tantas cosas que hacen Android. ¿Cómo? Líder Android, cómo molesta, eh. Yo he hablado con Líder Android y le he dicho, oye, hagamos una colaboración como esta, pero siempre me ando evadiendo. Así que Líder, si estás viendo este video, tú háblame por privado. Tú tienes hasta mi número, así que, o me hablas por Twitter, no hay ningún drama. Pero de que es grande este jailbreak, que permite lograr todo esto, lo hace. Fue a otro nivel, como hace mucho tiempo, dices que no se había logrado. Y sí, realmente, tenía bastante, bastante tiempo que no se lograba un jailbreak de ese calibre. Porque es una vulnerabilidad que prácticamente no se puede corregir, a menos que vaya a ser una... Porque creo que Apple había dicho que podría ser como que el reemplazo, ¿no? De lo que generaba esta vulnerabilidad. No recuerdo si era verdad o si fue mentira eso, pero nadie lo va a hacer realmente. Entonces, al final de cuentas, nos quedamos de esta manera. Y otra cosa de la que estuvimos viendo con CheckRain era que incluso, claro, la gente de Android salta porque dice ¡Ah! Le quieren instalar a Android. Y después salió la otra noticia de que se podía instalar CheckRain, por decirlo de una manera, en un dispositivo con Android. Y si yo conectaba ese teléfono con Android con un iPhone, podía ser el jailbreak con un Android. Y tuve una... Yo no discuto con Líder Android en realidad. No nos pusimos de acuerdo para hablar de estos usuarios. Pero él me decía, eso es para que vea lo grande que es Android. Y yo le decía, mira Líder, el tema... ¿Es Android grande? Sí. Android ha crecido. Sí. Android es lo mismo que cuando salió el primer iPhone porque copiaban todo iOS y le salió mal. Y ahora Android, nada que decir. O sea, Android es buenísimo. O sea, anda bastante bien. Y de hecho creo que haces más cosas que lo que hoy día puedes hacer en iOS. Pero yo le explicaba a Líder y le decía que al final no se trata de que es Android haciendo el jailbreak, sino que es CheckRain. Es el jailbreak que es multifacético, es versátil en todas las herramientas que lo puede estar corriendo. Y yo le daba el todo listado, que también lo mencionaba en el video, de que puedes hacer el CheckRain. O sea, desde una Nintendo Swift, desde un PlayStation, desde una Raspberry Pi. Hay también herramientas chiquititas, una cajita que se llama Rainbox. Hay personas que lo han hecho a través de un router, de un modem. Entonces, de todo lo que corra Linux, lo puedes estar realizando. Desde un pendrive lo puedes realizar. Entonces, no es que sea muy grande entonces la Nintendo o la Play o la Raspberry Pi. No, es el jailbreak que permite funcionar en otras máquinas y que lo hagas de un Android. ¿Qué piensas tú de eso? Hacerlo desde Android, eso sí es bastante... Todo es interesante respecto a este tema, pero eso sí podría ser más útil. Porque yo creo que todo el mundo tenemos amigos, familiares con algún dispositivo Android. Que hasta podríamos usarlo, digo, también de forma experimental. No hay que igual como que arriesgar el dispositivo, porque al final algo puede fallar. Pero se puede utilizar un dispositivo Android y hacer el jailbreak a nuestro iPhone. Si estamos en la carretera o algo por el estilo. O sea, de esa forma tan portable, por así decirlo, está muy, muy bueno realmente. En ese aspecto sí está muy, muy bueno. Es muy interesante la forma en cómo se puede hacer CheckRain en prácticamente todos lados. Menos Windows. Y sigo sin entender por qué Windows, ¿no? Cuando la cantidad de usuarios con jailbreak, yo creo que el 80% usa Windows. Pero la gente de CheckRain decía que todavía no se venía a Windows por temas de drivers. Son cosas que se pueden solucionar. Ellos dijeron que ahora en marzo iba a estar listo. Era la fecha tope que ellos daban. También no querían retrasarse tanto con esto. Pero volviendo a este tema de ejecutarlo desde un Android, yo creo que es la alternativa más portable, más fácil que hoy existe. Porque lo que esclaviza con CheckRain, el punto negativo que tiene es que tengo que reactivarlo de un computador. Porque de ahí en estabilidad, Uncover y Quimera quedan avergonzados. Pero con CheckRain, porque ya, lo hago con un PlayStation, pero el PlayStation está en la casa o está enchufado, descartado. Lo hago con una Nintendo Swift, lo mismo que el PlayStation. Lo hago con una Raspberry Pi. Ah, esa es portable. Sí, pero también tengo que conectarle corriente a la Raspberry Pi. Lo hago con la cajita esta que te hablaba yo, de Rainbox, también. Lo hago con un pendrive, pero el pendrive necesita un computador. Pero lo hago con un Android, el Android tiene batería propia. Entonces ya con ese punto significa que yo teniendo cargado mi dispositivo, lo puedo estar realizando. Y lo único que me faltaría, en parte física, es un accesorio, un cable que conecte el dispositivo Android con el iPhone. Y el resto sería ejecutarlo. Para mí esta técnica de Android es la mejor que existe hoy en día. Y lamento no tener ningún dispositivo Android, porque si no el tutorial ya se lo habría mostrado. Yo también, yo también ya lo habría traído. Porque sobre todo, bueno, igual el de mostrar el Android, porque tengo un iPhone 7, que lo había comprado exclusivamente para el canal, en caso de que no hubiera algún jailbreak para los 11 y ese tipo de dispositivos. Pero como mencionaste, que Android funcionaba más en el 7, incluso no sabía eso. Me dan ganas de hacer el tutorial, pero realmente no le veo igual como gran utilidad, porque es más para investigación. Pero volviendo a lo de la portabilidad de checkering en Android, sí es bastante útil, porque prácticamente puedes decirle a algún amigo familiar que te lo preste unos 15 minutos para hacer el jailbreak y ya. Ahora lo que dices es el cable, pero el cable lo puedes conseguir fácil en internet. Entonces, y no creo que sea caro, tal vez 5 dólares, a lo mucho 10 dólares. Entonces, va a ser muy bueno y es una función para Android Extra, para iOS también. Hacer el jailbreak desde ahí es muy, muy bueno, muy útil. Así que vamos a ponernos a buscar de inmediato en Mercado Libre que Android está barato para poder estar haciéndolo, porque está bueno, a mí me gustaría traerles ese tutorial. Al mí en lo personal es interesante. Ahora, ¿será que todos tus suscriptores y los míos se van a andar comprando un Android? No creo que lo vayan a hacer. Yo creo que el número de personas que tienen un iPhone, dudo que también tengan un Android. No voy a decir que ninguno lo tiene, pero no me atrevería a decir que la mitad de los que tienen un iPhone tienen un Android, porque creo que tenía que tener ciertas especificaciones del Android también. O sea, no podía ser cualquiera. Tenía que ser uno que soporte Android 10, que es la última versión, y una parte de hardware también. Claro, viéndolo así de manera bien superficial, suena como mágico hacerlo desde Android, pero hay otros requisitos de hardware detrás que hay que estarlos considerando, pero de que esto muestra lo bueno que es CheckRain, a mí me llama mucho la atención. Y lo último también referente a este jailbreak es que incluso el líder de esta herramienta, que es Luca Todesco, estuvo mostrando algunas imágenes en su cuenta de Twitter, en la cual nos mostraba de cómo CheckRain estaba corriendo en un computador como el tuyo, Omar, o como el mío. Estos MacBooks que tienen en el Touch Bar, que uno decía, ¿qué onda? O sea, ¿le estoy haciendo el jailbreak de CheckRain a un Mac? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿le voy a cambiar los íconos al Mac? ¿Le voy a añadir transiciones? ¿Voy a cambiar la barra de estado? O sea, ¿le voy a poder instalar Twix a un Mac? ¿Qué te parece a ti esta noticia de tener el jailbreak de CheckRain allí realizándose a un Mac? Yo creo que hasta eso no es como noticia nueva, porque ya hasta cierto punto tal vez el mismo Zaurik había hablado acerca tal vez de un jailbreak para Mac, y él mismo creo que dijo que realmente para qué, ¿no? O sea, el hecho de tal vez instalar aplicaciones que son de paga hacerlo gratis, pues siempre se ha logrado hacer. Tal vez ahorita en este punto yo le vería la utilidad a un jailbreak en una Mac en el Touch Bar, porque cuando iniciamos la llamada ves que no, no me gusta, yo no le veo utilidad al Touch Bar, y tal vez no sé con algún jailbreak se pueda hacer las llamas que te permiten hacer, pero muy, muy poco la customización del Touch Bar en el caso de la Mac. Pero sí, cuando yo vi lo de las imágenes que publicó con CheckRain ahí en el Touch Bar, dije, wow, o sea, de plano este jailbreak existe muy, 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 muy bueno, porque ya ese es otro nivel también. Yo no sé cuándo en realidad vamos a volver a ver otro CheckRain, porque el otro jailbreak que también tuvimos que se podía realizar todo esto fue hace 10 años atrás. Creo que, no sé, no recuerdo ahora cómo se llamaba, era algo con Rain también, de lluvia, por eso ocupó él el CheckRain, pero Rain, Black, creo que Black Rain, si no me equivoco. No recuerdo, pero sí. Como eso de lluvia, la gente en los comentarios nos aclarará, ay, profe, ¿cómo no te acuerdas de eso? Fue hace 10 años, fue hace mucho tiempo. Algún día nos vamos a encontrar en el 2030, en 10 años más, y será que vamos a volver a encontrar algo así, porque la gente también sigue pidiendo a veces CheckRain para su iPhone XS, XR, el 11 y el 11 Pro, y hay que aclararles que si es que esos dispositivos nunca se van a poder, y uno dice nunca, no es porque la gente no lo quiera intentar, es porque la vulnerabilidad fue tapada en esos dispositivos, y seguramente en los Macs que vengan, que sean de año 2020, 2021, y en realidad todos los dispositivos de Apple que tenían esta tecnología implementada en un chip ahí en su hardware, va a cambiar, pero en el intertanto, mientras tengamos CheckRain, se pueden realizar este tipo de locuras, así lo llamo yo, una locura para nosotros también, puse la misma cara que tu Omar, una sonrisa y decir, pero ¿qué están haciendo? Porque muchas de las cosas que uno hace hoy en día con Jailbreak, la puede hacer uno en un computador, pero hace tiempo, hace bastantes años, entonces, pero de que es interesante, hasta donde se puede exportar todo lo que es esta herramienta, eso muestra el potencial que tiene, o sea, y eso también muestra el gran error que se les coló a la gente de Apple, o sea, y eso muestra también que Apple lo hace mal, no, lo hace muy bien, porque al final no hay empresa de seguridad que al final pueda dar abasto con, porque hay un dicho que dice, echa la ley, echa la trampa, vienen estas famosas expresiones de los vacíos legales, y como que te dicen algo y uno busca el resquicio de cómo tener que realizarlo, por eso yo creo que Jailbreak va a haber de por vida, mientras exista iOS, va a existir el Jailbreak, no van a poder contra ello, pero hacerlo en un Mac es bien interesante, una de las utilidades que yo veía, una conversación que tuvo con Coolstar, Luca Todesco y en Twitter, que era transformar los Mac en una especie de servidores portátiles, y yo realmente ignoro aquello, no sé mucho de servidores, así que en los comentarios ustedes me dirán si que ya se podía o no, pero te va mostrando al final de cuentas de todo lo que se puede realizar, y si alguien me dice, no, pero es que no se puede hacer nada, bueno, instalándole Android a un iPhone también no se puede hacer nada, pero al final de cuentas muestra todo lo que tú puedes llegar, o sea, hay gente que a mí me ha preguntado, Omar, y me dice, profe, ¿cómo puedo descargar aplicaciones sin Jailbreak? Perdón, ¿cómo puedo descargar aplicaciones sin estar conectado a internet usando el Jailbreak? Y yo le digo, ¿sabéis qué? El Jailbreak es fantástico, de verdad te puede brindar muchas cosas, pero para bajar aplicaciones tú necesitas estar conectado a internet, pero a veces te llegan a preguntar cosas que son tan fantásticas, porque al final de cuentas es lo que te produce el Jailbreak, que te lleva ahí a tu mente a volar, y por más que uno diga, no, es que Android hace más, yo cuando digo que quiero tener esa colaboración con Líder Androide, es porque una cosa es comparar Android con iOS, y otra cosa es comparar Android con el Jailbreak, y ahí las cosas cambian bastante. Así que espero que esté viendo este video, y si tú conoces al Líder, etiquétalo nada más, manda el enlace del video para que acepte una vez por todas. Sí, normalmente trato de no responderle, porque se va a hacer toda una polémica, pero sí, a veces le he contestado, pero obviamente con respeto y para platicar, más que nada, más que discutir, pero pues a ver. A ver qué pasa, sería interesante. Así que bueno, de esta manera concluimos esta colaboración con Omar, recuerden que la parte número uno se encuentra en su canal, el enlace a ese video y de todas las redes de Omar van a estar allí en la descripción, para que ustedes le vean, de verdad, hay bastante contenido de tweaks, de accesorios, de muchísimo contenido también relacionado con el Jailbreak, así que por algo estamos acá trabajando juntos para ustedes. Así que, ahora otro aspecto a considerar respecto a Omar, que se me había pasado antes, por eso viene este corte, es de que esta persona también crea temas, él tiene varios temas que tú puedes descargar desde cualquier tienda, Cydia, Cilio, Installer o Zebra, y puede estar mejorando tu dispositivo, darle otro toque, es decir, es más que un YouTuber, una persona que sabe más que yo, porque se dedica a crear tweaks también, referente a todo lo que es la apariencia de tus íconos, y se van a estar sorteando sus temas, va a estar regalando licencias, a través de mi cuenta de Twitter, y muchas, y muchas, podría dar un número, por lo menos van a ser 15, máximo 30, pero tenemos que determinar todavía aquello, así que... Sí, 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 así que igual, otra cosa es que durante mis videos, puede que dure 5 minutos, pero normalmente dejo mensajitos que dice, ganaste licencia de tal tema, entonces, pero duran milésimas de segundo, tal vez dos milésimas. mándame tu package ID, tu nombre de usuario, y la gente que se da cuenta, al ver los videos de Omar, por eso es que estar suscrito a su canal, también está haciendo regalo así de vez en cuando. Por Twitter, normalmente igual hago dinámicas para regalar temas, porque sé, obviamente, y me incluyo, no siempre podemos andar comprando temas, tweaks, entonces, es por eso que igual, regalo bastantes licencias de mis temas, igual, no sé si quieras 10, 15, eso ya lo checaremos, de cada tema, pues ya, para que igual, entre más gente lo tenga, por mí mejor, entre más lo usen, por mí mejor. Eso es, es bien solidario de parte de Omar, y lo que te voy a decir ahora, no es porque estemos hablando, la verdad, porque yo cuando hago un review de algún tweak, yo regalo licencias, y las licencias no las compro yo, bueno, hay veces que me ha tocado a mí comprarlas, cuando el Twiggy es muy bueno, a veces el developer me ofrece un descuento, negociamos, pero usualmente ellos me regalan las licencias, y cuesta que te den 3 o 5, y que te estén dando tantas copias de un tema, y no de un tema, sino que son 3, así que, así que, muy bien por Omar. Sí, sí, yo a gusto regalándolas, porque sé obviamente que no todos pueden comprar, pero sí, ya veremos qué pasa con esa dinámica. Omar, ¿algunas palabras para despedirte? Pues, igual que al inicio, gracias por la invitación, Juan, me gusta que se haya, no sé, hecho ese tipo de colaboraciones, obviamente he visto las otras que has hecho, tal vez con Apple Station Pro, o con Alberto, que estuvo muy bueno también, pero gracias por haberme invitado, me gusta, y espero que se haga otra próximamente, y tal vez, no sé, hacerlo con más personas, tal vez 4 personas en una videollamada, o algo así, sería muy interesante también, para tener aún más opiniones. Así es. Ya pues, entonces, nos veríamos hasta la próxima, ustedes saben que tienen que dejar ahí su me gusta o no me gusta, dejar algún comentario, para que YouTube vea toda la actividad que hay en este video, y le recomiende esta charla, este desahogo, este poder hablar con gente como tú, y como yo, que no se entiende nada más de este tema, así que, sería todo eso por esta ocasión, se despide Omar, y también el profe Juan Antonio, él desde México, y yo desde Arica, Chile, así que nos vemos, chau, chau. Saludos, bye.